Los jugadores del Real Madrid se han tomado demasiado en serio la tensión que quiere imponer Fabio Capello. Esta misma tarde, Gravesen y Robinho se han enzarzado en una pelea y han sido expulsados del entrenamiento. Ocurría, ahí lo ven, en el partidillo que Capello había preparado. Tomás Gravesen le hacía una dura entrada a Robinho que le contestaba con un puñetazo. Esto lo vieron sus compañeros, enseguida le separaron y también Fabio Capello que les mandó para la ducha. Y todo el espectáculo lo ha presenciado también el director deportivo Petya Mijatovi que ha viajado a Austria para terminar de perfilar la plantilla con Fabio Capello. Aunque la visita de Mijatovi copaba todas las miradas, los protagonistas del día han sido Gravesen y Robinho. El danés con pie y medio fuera del Madrid ha perdido los papeles con el brasileño. Mientras tanto la operación salida del Madrid calienta motores. El primero de la lista, Roberto Carlos, puede seguir en el conjunto blanco. Capello le ha dicho que cuenta con él. Roberto sigue ahí con nosotros, siempre se especula mucho, se habla mucho, pero Roberto en el sentido está aquí con nosotros. La reunión Mijatovi-Capello desvelará el futuro de algunos futbolistas. De los 34 jugadores que hay actualmente, más de la mitad no tienen asegurada su continuidad. Date cuenta que somos mucha gente, muchos jugadores. Y yo creo que este año ganarse un puesto en el equipo va a ser difícil. Hombre, yo por lo que he vivido en el fútbol, cada temporada y con el entrenador que he estado, siempre he querido más o menos tener, yo creo, 22, 24 jugadores, como mucho. El deseo de Capello es tener cerrada la plantilla antes de la gira por Estados Unidos.